Fue difícil convivir con mi soledad No hubo nadie que encendiera mi pasión Como un sueño apareciste y mi vida comenzó Tuve miedo en mi interior, solo quiero amarte hoy Y que me llame loco si quiero volar Alcanzar nuestra estrella, traerla para ti Aquella que miramos juntos tú y yo Y cuando estamos lejos nos uní a los dos Aunque me llame loco, para mí no hay más Bendita mi locura por quererte amar Que nos dejen soñar Y contigo aprendí todo en el amor Ahora importan más las cosas Todo tiene yo duro Y si no te tengo cerca, ya no siento mi latir Eres mi mejor canción Hoy escribo para ti Y que me llame loco si quiero volar Alcanzar nuestra estrella, traerla para ti Aquella que miramos juntos tú y yo Y cuando estamos lejos nos uní a los dos Aunque me llame loco si quiero volar Aunque me llame loco, para mí no hay más Bendita mi locura por quererte amar Que nos dejen soñar Quiero sentir, quiero vivir toda mi vida junto a ti Y sin pensar, nunca te dejaré de amar Quiero poner el amor Quiero poner el mundo a tus pies Aunque me llame loco, para mí no hay más Aunque me llame loco, para mí no hay más Bendita mi locura por quererte amar Y que me llame loco, para mí no hay más Y que me llame loco si quiero volar Alcanzar nuestra estrella, traerla para ti Aquella que miramos juntos tú y yo Y cuando estamos lejos nos uní a los dos Aunque me llame loco, para mí no hay más Bendita mi locura por quererte amar Que nos dejen soñar Bendita mi locura por quererte amar 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 Bendita mi locura por quererte amar